¿Qué es la empresa de Ford Warner? Cursos, este tipo de conferencias, pues la idea es que nos ayude en nuestro desarrollo personal y laboral. La actividad en general estuvo padrísima, yo creo que el maquillaje, como lo comenta Ismania, nos puede ayudar como parte de nuestra autoestima, no quiere decir que una mujer sin maquillaje no tengamos autoestima, pero el vernos y sentirnos más bonitas, más radiantes, obviamente nos va a ayudar como mujeres a sentirnos más seguras y ayudar a nuestra autoconfianza.